El proceso de folio. El proceso de folio comienza desde prensa, ya que el trabajo, después de que se excime el trabajo, pasa al área de acabado. En el área de acabado, los trabajos son comprobantes fiscales, se han recibido honorarios, formas que lleven folio o facturas. Primero se revisa y se lee la orden, porque puede ir folio doble, folio sencillo o una forma de que lleve cuatro folios. Después se ajusta la máquina, se ajusta la mesa de papel, se ajustan los foliadores y se ajusta la presión del aire. Después se tira una prueba para registrar que caiga bien el folio donde debe ir. Aquí se puede foliar, ya sea papel bond o papel sensitivo o autocopiativo. El papel bond, primero se tiene que foliar y luego se perfora, si lleva perforación. Después se revisa y se compagina. También en el caso de que sean dos o tres copias o cuatro copias. Después se puede ir o no ir engomado, también puede ir o no ir refilado. Se revisa, se empata y se va a mostrador. En el sensitivo se tiene que perforar, si lleva perforación. Después se compagina y se engoman los huevos, que sean uno, dos o tres copias. Después se folian, se revisan, se baja la numeración, se refila, se empata y se pasa a mostrador.